Bueno, antes mataban a la gente, cuando la Inquisición mataban a la gente porque se sospechaba que eran brujos y entonces la Santa Inquisición... No, pero en ese tiempo todo el mundo era brujo, el que no estaba de acuerdo con la verdad oficial. Con la iglesia, lo mataban, pero gracias a Dios vino el derecho penal y le puso un... un momentito, así que hoy es Marte 13 para la gente que le gusta su brujería y su cuestión. Cómo no, vamos a la pregunta del día. A San Juan de la Maguana. La pregunta del día, mis amigos, ¿cuál considera usted debe ser la sanción a funcionarios responsables de entregar ayuda millonaria a artistas? ¿Ayuda millonaria? Sí. No, no, Giovanni, pero no. Ese tema pasó ya, ¿verdad? Total. O está en el tapete, otra vez. ¿Cuál considera usted debe ser la sanción a funcionarios responsables de entregar ayuda millonaria a artistas? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Bien, Francis, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, amados. Buenos días. Y ayer, Jan, amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas precisamente. Porque yo no la entiendo, como nuestro país pulula por el deseo de corrección, pero no termina de entender que la vara tiene que ser para todos por igual, si así se ha cometido una falta, que la justicia haga su trabajo. Bueno, las leyes son como la tela de araña. ¿Cómo son? Que atrapan al mosquito y dejan pasar al elefante. El insecto pequeño lo retienen y el grande rompe la tela de araña. Muy bien, señores. Contrataciones Públicas sugiere sancionar funcionarios responsables de entregar 55.6 millones de artistas. Pero esto es otro, porque hay que aclarar esto, ¿verdad? Vamos a ver. La Dirección General de Contrataciones Públicas de GCP sugirió identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar la contratación de 54 artistas por el Gabinete de Políticas Sociales. Contrataciones dice que no se cumplió con el debido proceso administrativo en violación a varios principios de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. El Gabinete de Políticas Sociales contrató a 54 artistas por un monto de 55.6 millones de pesos que fueron pagados basándose en incumplimiento a las normas de contrataciones públicas. Las pretensiones de la entidad era pagar la suma de 100 millones de pesos por la contratación de artista. El documento resalta que los incumplimientos que han sido comprobados dan lugar a que proceda la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios involucrados en este incumplimiento, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 340-06 y sus modificaciones. Recordamos que Tony Peña Guava, por su gerencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, rescindió los contratos suscritos y otorgó como apoyo solidario. Muy bien. Francis. Bueno, resulta que el cuñadito de Danilo, el hermano de Candy Montilla, el que tuvo la firmeza de irse a presentar con Nuria fue. No, con Alicia. Con Alicia. Le dijo que no, que él no ha... El país de las maravillas. Que él no ha... Que él cumplió con la Ley 340 y hizo negocios con las EDES por más de 20 mil millones de pesos. Influencia. Imagínate tú, si va un hermano de Candy que no fuera la primera dama, si tuviera acceso a 20 mil millones de pesos. Y resulta que este resulta que este no está tocado, que este no hizo nada malo. Y con una intención que Tony Peña Guava ha tenido de los artistas que todos lo conocemos y alguno que se ha quedado, y no sé por qué no se ha hecho público, que no recibieron el mismo importe. Resulta que Tony sí hay que juzgarlo. Que está transparentado porque... Tú estás justificando a Peña Guava. Óyeme. No, no, me estoy comparando. Estoy comparando. Un momentico. Tú puedes ser lo más serio que tú quieras y lo más atrevido que tú quieras. Pero a mí tú me dejas que yo voy a decir, es la falta de peso, 20 mil millones de pesos que nadie sabe cómo era que lo hacían, a un asunto que se ha intentado establecer para ayuda de la pandemia a este grupo de artistas. Eso, ciertamente que tiene matices de incumplimiento de la norma, pero lo que quiero es significar que 54 millones de pesos intentado pagar a estos artistas, comparado con lo del hermanito de la primera dama, que no era empresario antes de ser primera dama, y ahora resulta que ese no ha hecho nada en este país. Entonces, diablo, como dice Yayan, ¿qué cachaza tienen esta gente? Cuando tú robas mucho... Una cosa no justifica a la otra. Pero, ah, pero una cosa no justifica a la otra, pero la tapa, pero la tapa y la deja de ver y no tenemos... Y óyeme una cosa. Son dos actos... Y te voy a decir otra cosa. Son dos actos incorrectos. Te voy a decir una cosa. En el proceso, son dos actos de violación... Totalmente contrario a las normas. Son dos actos que no se comparan en términos de valor, pero cuando se quiere atacar una gestión o algo, que lo hagan a los dos. Es un mismo ladrón, oye, el que se roba un dulce... Que lo hagan a los dos. El que se roba un dulce de la avenida del colado. Pero no está siendo medido así. Es un mismo ladrón que se mete y se roba una televisión a tu casa. O sea, es el acto, el valor del acto, el valor de las cosas... Pero aquí no se le está dando ese matiz. Y es lo que yo pido, que a todos por igual se mida... Pero decime una cosa, entonces, porque quienes están en el poder son la gente de Peñababa... Pero óyeme una cosa. Entonces, ¿quién? Ahora le entro el DAO a este. Este gobierno está haciendo todo lo posible por hacer que da mal a Luis Abinadera, al parecer. Los funcionarios no están teniendo sujeción ni al escándalo, ni a las consecuencias. Lo que estoy viendo es... Ya ahora cambio de parámetro. Porque antes decía, qué bueno que aparezcan estos loquitos que estaban ansiosos de poder... Y cometan sus errores para que se salga de ellos temprano. Y se defina que ellos son unos corruptos. Pero hay una cosa. Este mismo gobierno tiene la obligación de evaluar los nuevos incumbentes de la Cámara de Cuentas. Y a la fecha no se ha hecho lo correcto, lo propio. ¿Qué está pasando en el gobierno de Luis Abinadera, en el gobierno del cambio en el que nosotros hemos confiado... Que ahora tenemos una Cámara de Cuentas y no la tenemos porque la tenemos cuestionada. Esa Cámara de Cuentas no puede hacer ningún tipo de evaluación a los que están ahora mismo. ¿Y para qué la intervienen? Pero entonces, tenemos una cuestión fundamental, que es definir la Cámara de Cuentas para que se pueda autoevaluar el Estado y se puedan corregir estas cosas. Ya, ya, adelante. Miren, yo estoy realmente impresionado. Independientemente de que yo respeto la opinión de cada uno de los compañeros, no deja de impresionarme el hecho de que se quiera justificar una cosa con la otra. Ahora, yo realmente eso... Como dice en el campo, me dio hasta tiriquito aquí. Ah, sí. ¿Sabe por qué? Porque usted llega... Aquel de 20 mil millones no lo tocan. Y a este de 54 lo van a matar. No son su gente, son su compañero. Pero la pregunta sería, si compra y contrataciones ya determinó, en el caso del hermano de Candice, si hubo algún tipo de violación a la ley. En este caso ya se determinó. Bueno, y este es un hecho cierto de acuerdo a compra y contratación en Francia. Entonces tenemos que ser claros. En aquel caso, todavía yo no he visto que se haya determinado ningún tipo de violación a la ley. En este caso sí. Y realmente sorprende, señores, porque hace tiempo que lo veníamos diciendo. ¿Cómo es eso de que un funcionario llega al gobierno, coge 100 millones, que no son 55, son 100 millones de pesos, y se los reparte entre un grupo de canchanchanes... Aquí dice la nota, que en principio eran 100 y ahora terminan en 54. Parece que nada más... Porque fue que muchos de ellos desistieron de recibirlo. Bien, un funcionario llega y coge 100 millones de pesos, no de su bolsillo ni de lo de Luis Abinader. Así como tú dices, ah, que le quieren hacer un daño a Luis Abinader. Señores, miren, en un país como este, presidencialista... Óigame bien, óigame bien, público, la gente es inteligente, la gente no es tonta. Aquí nada sucede sin la anuencia del presidente de la república. Por eso yo decía, cuando lo del hermano de Danilo Medina, que no había forma alguna en este país de que ese hermano de Danilo pudiera accionar sin el conocimiento, sin la anuencia, sin la autorización del presidente de Danilo Medina. Entonces, ahora vamos a cambiar el discurso de que no, el presidente no sabe nada. ¿Qué presidente lo sabe? Todo. Todo. Porque el presidente es el número uno del país, es el hombre mejor informado del país, tiene equipos, ¿verdad? Tiene instituciones solamente investigadas para informarle. Y me van a decir a mí que el presidente de la república, Luis Abinader, no sabía de esa entrega de 100 millones de pesos, que en principio era por contrato. Óigame bien el engaño, en principio era por contrato, y luego se dieron cuenta que no había forma de justificarlo, y entonces dijeron, no, vamos a entregarlo como ayuda. Incluso quien sugirió que lo entregaran como ayuda fue Carlos Pimentel, de compra y contrataciones. Oye, oye, la... Oigan, estos señores, eso es para que hay... Inmediatamente deberían de ir a Peñaguaba. El doctor Balaguer impuso la norma siguiente. Él llegaba a las 10 o a las 10 y media de la mañana al Palacio Nacional, pero desde las 6 de la mañana estaba en su casa, recibiendo al jefe del DNI, al jefe de la Policía Nacional, al jefe del Ejército Nacional. O sea, la gente más... Bueno, y algunos funcionarios que aprovechaban y iban a visitarlo. Y después, a las 10, él arrancaba, pero ya tenía toda la información que había ocurrido en el país. Y esa norma luego la siguió Leónel Fernández. No sé si en el segundo gobierno la perdió, pero ciertamente Leónel... Miren, con esto termino, Israel... Eso de querer limpiar la imagen, decir que... Ah, no, el presidente es bueno. Como decía Balaguer, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. La corrupción pasaba hasta el baño de tu despacho. Porque si tú la permites... Porque tú sabes lo que tú tienes. O sea, Luis Abinader sabe con lo que llegó al poder. Él no llegó con sueco, ni con gente de Suiza, ni de Finlandia. No, él llegó con dominicanos y con dominicanos mañosos. Con dominicanos mañosos, que él lo sabe. ¿Eh? ¿Por qué no le marchó a Josefina? A Josefa. ¿Por qué no le marchó? Ahí tenemos una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días, mis queridos hermanos todos. Willy Hierro de este lado. ¿Cómo estás? Hola, mi hermano Hierro, cuéntame. Bueno, quiero participar en esta pregunta de hoy. Adelante. Porque me atañe directamente y tengo conocimiento de causa. ¿Cuánto te dieron, Willy, a ti? No, nada, nada. Déjalo que el suelo es el rollo. A preguntar, Willy. Dile, Willy. Adelante. Nosotros fuimos de los excluidos, vamos a decirlo así. Hubo un grupo de artistas, cabezado por Johnny Ventura y otros más, que se reunieron en el Palacio y le hicieron una solicitud al presidente de que le hiciera un préstamo a ellos en la situación de la pandemia. Resulta que el presidente dice, yo no puedo hacerle préstamo a ustedes porque lo que voy a hacer es que lo voy a liar más de los que están. Vamos a hacer esto y esto. Parece que al presidente lo cogieron en su buena fe. Digo yo. En ese momento, Peña Guava se junta con un caballero llamado Landestoy, que trabaja ahí dentro del también asesor. Landolfi. 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 El esposo de Miriam Cruz. Sí. Y representante como de tres o cuatro grupos fantasmas. Digo grupos fantasmas porque son grupos que decayeron hace muchos años, pero parece que él lo tiene firmado a su nombre y tenían deudas pendientes con él. Él coge a esos artistas y lo trae, paquete y lo mete ahí dentro de esa nómina, le da su dinero, sácalo de él. Incluso hubo coima en el sentido de que muchos músicos me llamaron, y lo voy a decir por su nombre, Diony Fernández. Me llamó Diomedes, el grupo mío. Me llamaron algunos y me dijeron, Willy, lo que está pasando ahí es terrible. A mí me dieron 250 y me dijeron, no, tiene que darme 50, pónganlo en esta cuesta. ¿A qué le dieron medio millón? No, tiene que ponerme 200 aquí. O sea, hubo una corrupción a todas luces ahí. Aparte de la informalidad que parece que hubo en el pago. O sea, hay una situación y parece que compras y contrataciones han descubierto la situación. Vamos a ver qué sucede. Bien, muchas gracias, Willy, muchas gracias. Miren, el problema de nosotros es un problema muy serio, porque definitivamente nosotros hablamos mucho de corrupción, pero a la gente, a la gran mayoría de la gente, no le importa eso. Porque, bueno, porque es un dinero que no saca de su bolsillo de manera directa, sino de manera indirecta cuando paga impuestos. Y a la gente no le importa. De hecho, en las elecciones, en los sondeos de opinión que se hacen durante las elecciones, ¿qué es donde se hacen? Aquí nadie hace sondeos de opinión, a menos que no sean elecciones. Que debiera hacerse para otras cosas. Pero bueno, la cuestión es que ese es el tema que menos valor tiene dentro de los temas a preguntar. El tema de la corrupción, hay gente que ve el tema del 10% por cada cosa que yo te consiga con el gobierno, porque yo soy un funcionario, como algo normal, como si eso la ley lo permitiera. Lo dice, no, no, eso es el 10%. Yo tengo un amigo, me voy a reservar el nombre, que fue funcionario y él decía eso. No, no, yo me gané mi 10%, eso es mío. Es como cuando tú vendes una casa o una propiedad cualquiera y tú consigues ganarte el 5% o el 3% dependiendo del acuerdo que tú hagas con el propietario. La comisión por intermediación. Exactamente, la comisión por intermediación y eso es normal. Pero eso no es normal, el 10% cuando se da la negociación con el Estado, como alguna gente cree. Eso es corrupción también. Ahora bien, ¿cuál es nuestro problema? Es nuestro gene, es que es aquí en la sangre que lo llevamos. Todo el mundo entiende que debe pegarse de la teta nacional y chuparla por un tiempo. Y eso ha sido así con los políticos. Y yo le voy a decir una cosa, el PRM no es otra cosa que el PRD con un nuevo nombre. O sea, los genes del PRD, todo lo que nosotros conocimos en los gobiernos del PRD, después de Bosch, por supuesto, después de Bosch, está en el PRM. A Binader lo sabía, lo sabían todos los que tienen un poquito, más de dos dedos de frente, sabían que esto que está pasando iba a ocurrir, que la corrupción que se le achacaba al PLD no iba a desaparecer porque el PRD me había ganado. No, señor, al contrario, quizás iba a aumentar. Y fíjense que ha habido tanta, porque por lo menos el PLD guardaba las formas, guardaba las formas. En algunos sitios se les fue la forma. Pero esta gente, esta gente son capaces de decir, no se preocupen que ya vamos a cancelar a todo el mundo para nombrarlo a ustedes porque ustedes son los que tienen que chupar de la teta ahora, porque los otros duraron 20 años chupando de ella. Óiganme, no tienen empacho para decir eso. No tienen empacho para decir, vamos a cancelar a 3.000 gente. O sea, eso, señores, solamente pasaba cuando usted veía los gobiernos del PRD. Entonces, esos genes están ahí. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es la siguiente. Debe de hacerse un, establecer un mecanismo de vigilancia mucho más estrecho. Porque hay definitivamente, el presidente, por muy buenas intenciones que tenga Luis Abinader, no va a poder soltear ese mare magnum, esa bola de nieve que viene bajando. Esa bola de nieve que viene bajando, que es la corrupción administrativa, va a seguir creciendo si no se le pone un esto a tiempo. Y se da ejemplo de, gente mía que me ayudó a ganar, que me ayudó a estar aquí, yo he permitido que lo lleven a los tribunales por corrupción. Así, con niveles de consecuencias adecuados, probablemente pudiéramos nosotros parar la corrupción. El lobby, aunque sea un poco. El lobby, que en inglés es... Explica qué es eso, porque... El lobby es... Ese es un nombre de perro, lobby, lobby. Mira, el lobby es reconocido en el mundo, y en Estados Unidos sobre todo, que prácticamente se practica, y hay oficinas de lobismo, que es government relation, es decir, relación con el gobierno. Relación con el gobierno, así es. O sea, ¿quién era el lobbyista principal de Trujillo? Richard Nixon. Richard Nixon, antes de ser presidente. Entonces, Richard Nixon era el lobby de República Dominicana, y de ahí es la relación con los norteamericanos, que en un momento le sirvió Trujillo como forma de contrarrestar que aquí entrara la supuesta intención del comunismo. Que luego terminó no teniendo más que un enemigo por las cosas que se dieron aquí. Pero el lobismo en América Latina, que debiera de estar transparentado, aquí tiene matices muy parecidos a los de México, Chile, Perú, en fin. Tenemos una gen, una genes, como decía Amado, propia de un lobismo no transparente, y que aquí, cuando nos ponemos de acuerdo frente a un presidente o frente a un funcionario para definitivamente lograr hacer el hospital, ustedes sabían que el hospital estuvo en un presupuesto previo a cuando se inició, y ese presupuesto se transfería año tras año y no se iniciaba, y andaba por los 600 a 700 millones de pesos, ¿los recuerdan? Y que para nosotros la provincia o la región tenían unos 1.200 millones en presupuesto que se ejecutó muy poco. ¿Los recuerdan también? Tengo que recordárselo. Pues miren, a nosotros, como en otras partes de América Latina, el lobismo, que ahora mismo es la trata que hay de una obra que cuesta 700, ahora va a salir en 1.200 millones. Ahí está incluido todo eso, pero no se dice. ¿Ustedes recuerdan lo que se dio aquí con las tierras del mismo hospital? Que estaban chantajeando a los dueños de la tierra para que ellos se dieran una parte en el frente. Cuestión de que estuvieran en la avenida de acceso. Y ellos no se dieron, tuvieron que comprarle. ¿Usted lo adquiere? Cómprela. Es decir, que aquí el lobismo es un mal que nos está afectando de arriba a abajo y entonces todos hablamos y criticamos, pero nos gusta tener una referencia de cercanía con alguien del poder. Bueno, cuando cuando entró el nuevo gobierno, yo dije sentado en esa silla y no me hicieron caso porque es que, caramba, que si le aplicábamos, por ejemplo, antropología, si no íbamos allá atrás a los inicios, íbamos a encontrar, por lo menos lo que yo he encontrado en mis investigaciones, que el primer acto de corrupción que se dio en la isla se dio con la colonización. Los primeros actos de corrupción que se dieron aquí en la isla se dieron con la llegada de los españoles. Recuerden que tuvieron que mandar, de la corona tuvieron que mandar un grupo de supervisores porque se estaban robando todo aquí. Allá atrás ¿y ustedes creen que eso ha cambiado ya luego de la República Dominicana? Imagínate tú, más de 500 años. Entonces, estamos hablando de algo que se va a desmontar en dos meses, que se va a desmontar con una sociedad que ya está arraigada en la corrupción. Una sociedad que quiere que se respete la ley pero que quiere un chance. Una sociedad que quiere que se respete la ley pero que me den un chance. Una sociedad que no quiere corrupción pero que me den lo mío. Una sociedad que no quiere que se nombren a la gente por por enllavismo por clientelismo ¿verdad? Ni por política pero que me nombren a mi primo por ejemplo yo preferiría que me nombren a mi esposa a mí no yo no a mis hijos a mi cuñado a mi hermano a todo mi entorno a mí no yo no necesito eso. Así es que somos una sociedad de doble moral que lamentablemente busca la solución busca la fiebre siempre siempre en la sábada se los dije no hay forma de cambiar esta sociedad ni en un año ni en dos tenemos que comenzar a trabajar con una sociedad nueva ya lo planteaba Platón es con los niños que tenemos que trabajar y a esta controlarla lamentablemente así es bueno como decía un filósofo alemán ¿verdad? tenemos que cambiar tenemos